Pumas vs Necaxa, como y donde ver. Pumas y Necaxa se enfrentarán en la jornada 13 de la Liga MX Femenil y aquí te decimos. Horario, canal de transmisión, como y donde ver. Las auriazules buscarán salir de la parte baja de la tabla de la Liga MX Femenil, una tarea que no será sencilla. Por otro lado, las centellas saben que es prácticamente imposible una clasificación a la siguiente ronda, pero quieren dejar fuera a las del pedregal. Cuando juega Pumas Femenil Necaxa. Este enfrentamiento se disputará este lunes, 9 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Casa de los Auriazules, como parte de la fecha 13 de la apertura 2023. ¿A qué hora juega Pumas Femenil Necaxa? Para este partido el Pumas Femenil se medirá a Necaxa en la fecha 13 de la jornada de la Liga MX Femenil. Un duelo que dará inicio a partir de las 19 horas, centro de México. Un duelo en la parte baja de la tabla, aunque las del pedregal aún tienen aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda de la apertura 2023. ¿Qué canal transmitirá Pumas Femenil Necaxa? El choque entre universitarias y centellas podrá verse en vivo a través de la señal de VIX. La vía de streaming será la encargada de traer consigo varios duelos de la apertura 2023 de la Liga MX Femenil. Ambas escuadras se encuentran en la parte baja de la tabla. El inicio de las instituciones en la apertura 2023 no ha sido el idóneo, debido a que se encuentran ubicados en la parte baja de la Liga MX Femenil. Hasta el momento sin posibilidades de Liguilla Necaxa acumula lleva cinco encuentros sin conocer la victoria, con tres descalabros y dos paridades. Las centellas llevan ocho unidades en lo que va de la apertura 2023 y están a dos posiciones del último lugar. Para las de Aguascalientes luce complicado un acceso a Liguilla, aunque pueden frustrar los deseos de las universitarios. Por otro lado, Pumas Femenil está a tres puntos de la octava posición, lo cual los clasificará a Liguilla. Las del Pedregal llevan dos victorias en sus últimos cotejos, aunque saben que una victoria ante las centellas es muy viable. Liguilla Necaxa Liguilla Necaxa Liguilla Necaxa Liguilla Necaxa Liguilla Necaxa Liguilla Necaxa Liguilla Necentránduesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.